Estamos casi como estafados por la misma Autoridad Nacional del Tránsito, porque vemos que han venido a clausurar el Instituto, el cual tiene toda su documentación en regla. Nos han presentado los papeles los directores aquí del Instituto de que estamos trabajando por una medida cautelar. Y es que la clausura, según la Agencia Nacional de Tránsito, sería por emitir títulos de conducir falsos. Sin embargo, quienes están al frente del ITESUD en Loja, consideran injusta la medida, pues cuentan con la documentación que ampara su funcionamiento. A pesar de ello, a la tarde de este domingo, no se presentó resistencia para el cierre del Instituto. Los estudiantes hasta cierto punto reclaman, ¿por qué no se hizo un día? ¿Por qué no se hizo cuando ellos están aquí en clases? Todas esas cosas, si da algo que pensar. Como les digo, no hemos escondido absolutamente nada. Y no escondemos nada. Yo tengo la documentación en la cual nos facilita a nosotros, nos da el aval para poder seguir funcionando. Serían alrededor de 500 estudiantes que desconocen si serán reubicados o si tendrán de vuelta su dinero y que esperan que las autoridades les den una respuesta a su situación. El esfuerzo que yo he hecho es estudiar para aprobar las materias, porque aquí todos los que hemos estado aquí hemos estudiado, porque aquí nos ayudan, uno tiene que sacar la nota correspondiente. Exigimos que el curso pasado y este curso que estamos lo terminemos y que no nos hagan problemas a la hora de ir a gestionar nuestras licencias en la agencia. Al momento, como medida, tanto estudiantes como administrativos continuarán asistiendo a las inmediaciones del ITESUD para exigir detalles. Obviamente están cerradas las oficinas, pero las chicas, las secretarias están trabajando, indicando las donas, porque ese es nuestro deber. O sea, nuestro deber es informales, no como ciertos funcionarios, el momento que se les pide una audiencia dicen que no están. Con imágenes de Patricio Orellana para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.